campeones bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a hablar acerca de roller coin vamos a mirar cuánto gana un roller coin y les explicaré dos formas de hacer estos cálculos muy fácil muy sencillos para que ustedes puedan darse cuenta de cómo está pagando este sitio web recuerden que roller coin es un simulador de minería el cual nos pagan bitcoin dogecoin ethereum y que podemos ganar poder de minado jugando por lo cual ya vamos más de un año en esta plataforma y ustedes pueden verlo aquí en mi canal primero también agradecer porque ya somos más de 3250 suscriptores y seguimos creciendo y al final de lo que sería mi canal encuentran una lista de reproducción de roller coin en el cual es explicado muchas estrategias novedades y todo también recuerden que si les gusta este contenido se pueden suscribir dar like o dislike como ustedes prefieran si tal vez ustedes tienen negocios los pueden publicar aquí en el grupo de facebook si quieren contactarme como lo han hecho muchos acá tenemos el whatsapp tenemos canal de telegram entonces un pequeño resumen de lo que es roller coin y es que aquí podemos ganar bitcoin totalmente gratis dogecoin ethereum solamente jugando recuerden que este poder de minado expira y todo eso se los he explicado en vídeos anteriores por lo cual si usted va a invertir bien sea dinero o tiempo en este sitio web le recomiendo que por favor se pase por la lista de reproducción de roller coin que se encuentra acá como se los he dicho roller coin buscan la lista de reproducción de roller coin así de sencillo y de fácil es entonces antes de poder seguir y indicarles cómo son las dos cosas quiero darles una excelente y muy buena noticia y es que nosotros creamos un canal en telegram no oficial de roller coin en español porque porque nos dimos de cuenta de que rober con sólo publica la información en español entonces nosotros nos dimos a la tarea de publicar perdón lo publica todo en inglés entonces nosotros nos damos a la tarea de publicarlo en español de hecho yo soy el que administro este canal entonces además de eso les damos información de valor cuánto vender otras estrategias y este canal es exclusivo para roller coin entonces el enlace del canal se los dejo abajo para que puedan disfrutar de estos beneficios pues que me gustaría que ustedes estuvieran atentos a eso hoy entonces primero cuánto sé cuánto voy a ganar en roller coin el cálculo es muy sencillo todo depende de que tengamos en cuenta que la recompensa que quiere decir esto la recompensa que nos van a dar cada 10 minutos la vamos a multiplicar entonces atentos porque esa es la primera forma les voy a enseñar dos y la segunda es mejor aún pero pues quiero que conozcan cómo hacerlo manualmente entonces primero cuánto gano al día es muy sencillo teniendo en cuenta que debemos abrir la calculadora espero me explique me haga entender muy bien teniendo en cuenta de que la recompensa bien sea en bitcoin en dogecoin en etéreo o en roller coin es cada 10 minutos decimos que en una hora una hora tiene 60 minutos entonces una hora tiene 60 minutos y lo dividimos en 10 pues nos va a dar 6 o sea cada hora dan 6 recompensas cierto que si hasta ahí estamos bien entonces multiplicamos 6 por 24 horas que son las horas que tiene un día y nos tenemos la primera forma es multiplicar atentos a lo que les estoy diciendo multiplicar lo que nos dice acá tu expectativa de ganancia por 144 y ese va a ser el valor que nosotros vamos a ganar diariamente en la cripto que estemos minando en el canal de telegram yo les dije de sólo roller coin les dije que minarán bitcoin o roller token ya que es lo más rentable en este momento 13 de mayo del 2021, si tal vez hacen algún cambio todo lo publicaría en el canal de telegram, entonces hagamos la operativa ¿cuánto sería? teniendo en cuenta que aquí son 1 contemos 1, 2, 3, 4 5, 6 7 ceros más el 5 entonces ustedes van a hacer la cuenta de la siguiente manera la expectativa de ganancias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 5, 53 y esto lo multiplicamos por 144 es decir que cada día recuerden que bitcoin se lee en los 8 primeros números, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 cada día yo estoy ganando 796 satoshis recuerden 796 satoshis y eso a cuánto equivale en dólares, ya les digo cuánto equivale en dólares recuerden que todo esto se los dejo en la descripción del vídeo todos estos datos entonces según mis cálculos al precio actual de bitcoin que son 796 satoshis estoy haciendo cada día más o menos 0,38 dólar cuando un bitcoin en este momento está en corrección y está en 48 mil dólares repito tienen que tomar este valor este valor y lo multiplican por 144 entonces recuerden que 144 son las veces que da recompensa lo que sería la página ¿listo? entonces este es el primer valor está muy fácil muy sencillo pero el segundo está aún mejor ya que si usted desea digamos usted quiere saber qué es más rentable minar en este momento bitcoin, dogecoin, ethereum roller token sin necesidad de hacer cuentas o cálculos hay un sitio web que primero le quiero dar el agradecimiento a nuestro amigo que lo publicó en el grupo de constancia y ganancia fue George Aymacaña gracias porque nos compartió este sitio web el cual está extremadamente poderoso este sitio es muy bueno así que suscríbase si no lo ha hecho ya que entre todos nos ayudamos y quiero que entiendan este sitio web se los voy a explicar detalladamente entonces aquí está en inglés usted lo puede pasar a español clic derecho traducir al español pero por efectos de que esto se vea bien entonces vamos a ingresar lo siguiente entonces tiene que ingresar dos valores entonces primero fíjese bien en las pestañas que están acá entonces primero el primer valor es el poder el cual se está destinando la red entonces tengamos en cuenta que esta página nos va a dar la ganancia diaria la ganancia semanal y la ganancia mensual de lo que estemos minando pero hay que ingresarle los dos valores primer valor para este primer valor nos vamos a ir acá poder de la red en ejemplo vamos a escoger lo que sería bitcoin 6234 entonces clic derecho copiar y vamos aquí que es hectahashes listo entonces pegamos acá 6,234 hectahashes es el poder de minado que está actualmente en bitcoin entonces estamos eligiendo bitcoin listo y ahora el segundo es cuál es su poder o sea cuál es su poder de minado actual entonces mi poder es 1,51 petahashes entonces 1,151 entonces vale pues cuidado lo que estamos haciendo aquí colocamos petahashes entonces tenga en cuenta que usted aquí es p aquí es p entonces tenga en cuenta eso listo y que estamos minando bitcoin entonces colocamos el poder que hay en esa red el poder que yo tengo y aquí nos dice cada día estoy ganando 797 satoshis y vamos a ver aquí el historial 796 por un satoshi me descargué entonces semanalmente estoy haciendo 5000 satoshis semanalmente estoy haciendo 5000 satoshis entonces son más o menos 2,6 dólares recuerden que en videos anteriores les dije que mi estrategia ahora es hacer bitcoin porque lo voy a holdear holdear es guardar bitcoin 2 o 3 años recuerde que cada satoshi en unos años podrá valer un buen billete y acuérdenme de este video como se los dije cuando que coin este tengan nunca vendan sus satoshis guárdenlos 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 entonces volvemos acá primero colocamos el poder de minado de la red colocamos mi poder de minado y además colocamos el poder de lo que sería la cripto la cripto en la cual estamos listo entonces hasta ahí todos claros ahora póngale cuidado a lo que quiero enseñarles usted quiere saber bueno yo me quiero ganar un dólar al día en bitcoin entonces usted va aquí un dólar al día en bitcoin son 2000 satoshis o sea usted necesita ganar 2000 satoshis cuánto debo tener en mi poder de minado entonces usted empieza a jugar 2 petahashes 3 petahashes con 3 petahashes se hace 2078 satoshis diarios y 2078 satoshis equivalen a lo que sería un dólar al precio actual entonces 2078 satoshis entonces además de esta función de esta página web tan increíble en serio muy buenos los que hicieron esta página web me dice que si yo tengo 3 petahashes me voy a ganar 2078 satoshis diarios diario semanal y esto es mensual listo entonces esta página está re poderosísimamente poderosa y lo que les quiero hacer ahora ahora usted dice no yo quiero es primero ahora minar roller token ¿por qué? porque pues roller token quiero comprar un minero listo entonces usted se va aquí donde dice poder de la red network power entonces usted elige cual cripto no yo ahora voy a elegir esa roller token a ver cuánto me gano con mi poder en roller token sin necesidad de cambiar listo entonces copiamos nos vamos aquí cambiamos vamos a decir que ahora vamos a hacer roller token pegamos el poder de la cripto que es en hectahashes entonces verificamos acá es en roller token hay 5,26 hectahashes y mi poder es este 1.151 control C para copiar me voy acá control V y petahashes lo que quiere decir que cada día mire cada día me está dando en este momento más o menos un dólar en roller token entonces no está nada mal porque si recuerdan acá en satoshis el historial 796 pero no me confundan campeones 796 vea en este momento podría decirles que en este momento me estoy ganando 0,38 dólar en dólar pero en roller coin en lo que sería roller token me está dando más en dólares en dólares si ve en dólares me está dando recuerden que un roller token equivale a un dólar entonces me está dando más minar en roller token entonces voy a esta página y miro cada cada semana o cada día como ustedes prefieran que me está dando mejor minar listo entonces ahora pasémonos a lo que sería dogecoin dogecoin entonces dogecoin tengo el mismo poder pero ahora el dato que tengo que cambiar es este 3.919 ok aquí en las hashes 3.919 listo y me dice que en dogecoin diariamente vamos a ver está bien está bien voy a ver según esto en dogecoin me estaría dando diariamente 0,84 dogecoin ahora cuánto es eso en en lo que sería bitcoin en lo que sería en lo que sería en lo que sería de un momento que estoy buscando aquí en lo que sería dólar les voy a mostrar una página web aquí en coinweco la estoy pegando acá y me dice según esta página y el cálculo está bien me estoy ganando 0,845 dogecoin a lo que sería diariamente entonces eso en dólar cuánto es en dólar sería 0,32 entonces está igual que bitcoin no entonces vámonos a ethereum ahí como para que ustedes sepan cómo manejarlo mantengo mi poder sí ahora lo paso a lo que sería ethereum listo vámonos a ethereum y en ethereum vamos a seleccionar cuánto poder hay en ethereum todo esto es al valor actual listo entonces en ethereum este valor 3,64 sí excelente este es mi poder calculamos me dice que diariamente en ethereum me estaría dando este valor lo que vamos a buscar es ph usd y vamos a pegar vamos aquí se diga coin weapon eso entonces si han llegado hasta aquí pueden dejar sus comentarios sus dudas recuerden que hay un canal en telegram para apoyarnos para enseñarnos entre todos listo en ethereum en este momento me está dando 0,7 dólar en ethereum diariamente que quiere decir esto que en ese momento puedo decir que 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 ethereum es más rentable en este momento entonces con esta estrategia y estas dos formas de saber cuánto gano usted puede sacarle más provecho a rollercoin recuerde en videos anteriores los que me conocen desde el principio yo se los dije miren dogecoin porque dogecoin va a subir de precio se los dije en videos acá en rollercoin en donde dice aquí en este video de la mejor estrategia les dije miren dogecoin porque dogecoin va a subir de precio minamos los que minamos dogecoin nos fuimos en excelentes ganancias y ya recuperamos lo invertido ahora con este sitio web les estoy diciendo miren diariamente o semanalmente como ustedes vean que es mejor minar y que le da mayor ganancia y con eso usted le saca el jugo a rollercoin aprovechen este sitio web es gratis lleva ya 3 años pagando en línea y pues hay que disfrutarlo otra pregunta para resolver ya para acabar el video me han dicho ¿cuánto se demora en lo que serían los pagos en rollercoin? más o menos de 1 a 10 días se están demorando los retiros digamos este retiro yo lo hice y me llegó más o menos a los 3 días pero entonces siguen pagando entonces campeones espero disfruten este video les saquen el provecho este sitio web gratis o de inversión como ustedes lo puedan ver y pues les deseo muchos éxitos y bendiciones para todos nos vemos en el próximo video